Promocionado por Yacera Bueno señores, a las 9 de la mañana Se va a tirar el segundo palomito aquí en casa de Power El camión Ahí salió chillando goma ¿Va a ir directo para ahí o? No, no, no Es de vez en cuando el que te va a hacer De vez en cuando eso Power nos informó ahí que el palomito En alguna ocasión le ha caído Le ha caído en la puntera Esta aquí en alguna ocasión le caió ahí ¿Ves? Está corriendo riesgo Si cae ahí se baja el palom Pero bueno, está tomando chance ese Porque el palomito coge paloma y eso Y no siempre cae ahí Eso es criollo, criollo Mira, mira, mira No, eso no es la pinta, eso es oro Ah, sí, esa es la pinta ¿Cómo la? Oye, pero esa paloma no se va a tirar de nosotros Vamos a pelear Vamos a pelear No se mata las palomas No se mata las palomas Sí Sí Va a entrar el polo, te va a afectar la gaza Va a entrar el polo, te va a afectar la gaza Es el primer vuelo de la noche entera Bueno señores, el palomo salió del área Estaba topando con paloma En realidad le cayó atrás y ha cantado algunas acciones Está abajo, yo lo tengo, yo lo tengo Está con el ejido ahí el palomo Está subiendo un poquito de fluido Para caer al líquido Sí Adoni Adoni Aquí sirviendo aquí a los animales Ah, cafecito caliente señores, para los jueces aquí ¿El guajiro está ahí? ¿Qué tiempo lleva volando el palomo en el aire sin tirarse? De las 9 y media salió ¿Desde que salió, eh? No, no, dice que se mete una hora en el aire Yo le contaba una hora y 40 minutos Guau Demasiado que va a contra tener para la mata Estaba en medio ahí Un tipo bueno que está posicionado ahí, el elegido Vamos a meter un macho acá para la zona, ahí un palomo Pensamos que es macho Mira que bien, lo metió en zona, mira Si, mira que bien, lo metió en el aire La pinta es reventada. 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 La pinta es reventada.